Y a propósito de animales en Tolima, durante los últimos días la policía y la autoridad ambiental han adelantado operativos de rescate de especies silvestres que han llegado a fincas y viviendas de los pueblos, al parecer atraídos por el silencio que conlleva la pandemia y también en busca de alimento. La escena ocurre en una vivienda de Melgar. Este policía hace su mejor esfuerzo para no hacerle daño al intruso que fue reportado por los habitantes de la vivienda. Como estos animales silvestres no escuchan el ruido que comúnmente se tenía en los pueblos gracias al aislamiento preventivo, ellos llegan a estas zonas pobladas a buscar comida y se encuentran atrapados. En otra zona del Tolima fue rescatada una boa constrictor que estaba en medio de un incendio forestal y en otro municipio fue reportado este oso perezoso que se había metido a un gallinero. Hemos protegido a estos animales silvestres y le hemos prestado los primeros auxilios y de igual manera los colocamos bajo protección de las autoridades competentes. El más reciente rescate lo hizo la Corporación Autónoma del Tolima luego de ser llamados por funcionarios del aeropuerto Perales informando sobre este bebé felino que fue identificado como un puma yaguarandí. Al parecer solo tenía una semana de nacido y su estado de salud no es el mejor pues estuvo varios días sin alimento.